Bienvenidos al único canal de estadísticas de números de loterías. Mi gente, vamos al mambo temprano, vamos a ver cómo andan las estadísticas para este miércoles once de marzo. Rápidamente vamos a ver los qué tiempo tenía, qué tiempo tenía sin salir los números que ayer tiraron en primera, qué tiempo tenían sin salir esos números y qué tiempo tienen sin salir en las demás loterías. Eh miren aquí que podemos ver por ejemplo ese setenta y cinco que salió ayer en la loteca. Ahí tenía dos cientos ochenta días que no salía en esa lotería en primera y miren el tiempo que tiene que no sale que tiene que no sale en la nacional. El setenta y cinco cuarenta miércoles vamos a cambiar aquí. Cuarenta miércoles que no salía el setenta y cinco en la loteca y tenía cinco miércoles que no salía en ninguna perdón. Ayer fue martes perdonen 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 martes. Cuarenta martes que no salía el setenta y cinco en la loteca. Cinco martes que no salía en ninguna de las loterías. Cuatro cuatro veces había salido un martes lo pueden ver aquí. Y la última vez que salió pueden ver que apenas cinco días ya había salido una gana más el setenta y cinco. bien. Números que un miércoles más han salido y los que menos han salido lo pueden ver. Miren seis de ellos ahí. Aquí los números las veces que han salido y aquí el tiempo en días que no salen en ninguna de las posiciones. Miren ya ese catorce con dieciocho días que no salen en ninguna de las posiciones. Y ahí pueden ver el resto mi gente de los números y concluimos con los que tiene más de diez y hasta más de veinte días que no salen en ninguna de las posiciones. Miren cinco de ellos ahí. Aquí los números. Miren aquí el tiempo en días que no salen en ninguna de las posiciones. Seis más de ellos ahí. Lo pueden ver. Y el resto mi gente. Miren ese ochenta y tres ya con veintidós días que no sale en ninguna de las posiciones. El ochenta y tres. Ojo con ese ochenta y tres. Los dejamos hasta ahí. Recuerden importante los likes, compartan el video, sus comentarios y si no está suscrito hágalo en este momento y active la campana de notificaciones. Bendiciones.